mensajes de los ángeles para ti arcángel chamuel y decreto de la espada azul de san miguel arcángel más consejo de tu ángel para hoy el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel chamuel y te dice a veces ocurre que los demás ven en ti aquello que tú no eres capaz de ver esto suele ocurrir cuando se te presenta una oportunidad nueva lejos de tu zona de confort cuando eso ocurre tu mente comienza a emitir sus razones tú no serás capaz de hacerlo ya es demasiado tarde para ello no estás capacitado etcétera las supuestas razones que tu mente humana plantea y que hace de ti la persona que tu mente dice que eres es entonces cuando debes soltar la crítica hacia ti mismo y reconocer el poder tan inmenso del que dispones no temas nada ni a nadie porque si has de saltar y lanzarte hacia algo desconocido él jamás te soltará de su mano y saltará contigo si en cambio vas a estar escuchando el vocerío de tu mente jamás lograrás avanzar en nada que te propongas debes ser tú quien acalle tu mente y te dispongas a dirigir tu vida con la certeza suficiente de que tú tienes en tu interior todas las herramientas para lograr todo aquello que te propongas debes entregarte al amor y al realizar cualquier cosa que hagas debes tenerle a él muy presente y nada fallará recibe mi bendición en forma de amor universal para tu vida y para tu alma nos vemos en el camino solo ama consejo de tu ángel para hoy tu ángel te dice hoy 14 de agosto que es preciso a tener en cuenta que habrá situaciones que no querrás por el momento tocar ni mejorar pues ello sería faltar a tus propios principios y eso es algo que no estás dispuesto a sacrificar tu ángel hoy te aconseja que seas valiente y te hagas guiar por tu intuición pues esa nunca te va a fallar no vayas en contra de tus principios pues sería un error por tu parte y haz caso a tu voz interior deberás tenerlo en cuenta en tu trabajo y en la familia día en el que te sentirás satisfecho con tus actuaciones y también con las decisiones que has tomado últimamente pues ya se comienzan a ver los resultados es como si comenzara a saber pequeñas luces donde antes era toda oscuridad en las relaciones de pareja hoy será un día de verdades es decir hoy debido a las influencias que favorecen el campo interior es un día propenso a contar pequeños secretos es posible que tú o tu pareja os confiéis pequeños secretos haciendo que vuestra relación salga reforzada debido a la complicidad que volverá a renacer como hace tiempo las relaciones de pareja que se inician durante el día de hoy serán relaciones con vista siempre en el futuro siempre en búsqueda de verdades espirituales alegres y prósperas tu ángel te aconseja que también que durante el día de hoy intentes tomarte un pequeño respiro y hacer algún tipo de meditación leer algún libro relacionado con tu espiritualidad o escuchar un poco de música relajada ya que todo eso te ayudará a mejorar tu estrés en la salud deberás prestar especial atención a la zona lombar y migrañas pronóstico válido para todos los signos del zodíaco decreto de la espada azul de san miguel arcángel para la protección amado arcángel miguel príncipe guerrero y primer arcángel del cielo vencedor espanto y terror de los rebeldes espíritus infernales guardián de las almas de los hombres en este instante acude a mí con tu invicta espada de luz azul y tu ejército de santos ángeles para cortar liberar mi hogar de espíritus malignos de toda maldad oscuridad y temor de todo enemigo y de todo mal enviado y con tu peculiar protección aleja y elimina toda maldición amorosa física o económica cortado está todo lo negativo y entrando en mi vida todo lo bueno y positivo amén abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y los tuyos hasta mañana